Víselo Francis Vieta, vieta Víselo Francis Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir Ah, ah, ahí, ahí, sí, ahí, ahí, ahí Tristeza tan grande la que yo sentí Tristeza tan grande la que yo sentí Saber que mi hermano tenía que morir Saber que mi hermano tenía que morir Eso no es tan bueno el saber tocar Eso no es tan bueno el saber tocar Si uno se enamora no puede bailar Si uno se enamora no puede bailar ¡Ají, sí, 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 sí! ¡Ají, sí, sí, sí! sea mi hermano tenía que Jr pañar La gente decía, se me ha muerto en mi, la gente decía, mentira que tan viva todavía, mentira que tan viva todavía, eso no es tan bueno el saber tocar, eso no es tan bueno el saber tocar, si uno se enamora no puede bailar, si uno se enamora no puede bailar. ¡Suscríbete al canal! Se murió mi hermano, que Dios lo perdone, se murió mi hermano, que Dios lo perdone, decía Johan, no me lo mencione, decía Johan, no me lo mencione. ¡Vamos a lo mencione! ¡Ley, go! ¡Alealgo, santo! ¡Incala! ¡Con este merengue cerrado!